Esto es Valparaíso y el que sabe más de este es el Maike. Vamos a preguntarle. Cuando te das paja a correr. Y ahí decía mirador no sé cuantito de la avenida Italia, no sé qué cosa Italia. Chepamogli, 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 Oya, pero mira, viene más rápido. Seba, entonces, ¿dónde estamos? En Italia, la avenida Italia, con la cara Italia. La avenida Italia, estamos en Valparaíso, señor, en Valparaíso. Ya, en Valparaíso. Ya, lo único que quiero ver de Valparaíso son esos murales que dicen tener esos coloridos murales. Se supone que esta es una ciudad, ¿qué es lo que es? ¿Culturista? No, es una ciudad... ¿Ehm? ¿Italianlística? Este me concentra con su ignorancia. Oye, Michael, esta es una ciudad patrimonio cultural. Así que... Ahí vienen cinco turistas pobres. Esa subida la tienen que subirla para ti. No, estoy grabando. ¡Oh, Didi! Salor raro. Salor raro. Mira, te llega arriba por loco, mira. Oh, todavía sigue. Es infinito. Lo tengo que contar que vivo allá. Así que para la monta tengo que irse. Me pareció... Valparaíso. Genial. Mucho técnico. Lo he pasado súper bien. Inmenso. Pero... Todavía no encuentro algo que sea como... Espectacular. No sé. Tal vez la casa arriba del cerro. Arriba del cerro. Es un departamento grande. Imagino así... Se te... Todos los cabros chicos se empiezan a jugar. Y rogan la pelota ahí arriba. No sé. Ando canado. Sí. Aquí tenemos un arranque. ¿Qué opina de mi paraíso, eh? ¿Eres huevo? Sí. No mames, güey. ¿Qué opina de mi paraíso? ¿Pero qué tanto güey? ¿Qué no güey? Güeyon. 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 Bueno, aquí tenemos dos extranjeros. Pues... Y yo con una cámara suprema. Y yo con un celular. ¿Puedo llevar al tolo? Sí. Y nos lo avisaron. Sí, ¿cate? ¿Ya? ¿Siguimos con esa cámara? No. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Allá. Allá vamos a llegar. Debo llegar. Sí. Allá, vamos a ir. Vamos a ir. Ya, vamos a agarrar el mar. Ya, ya, vemos con la mierda. Ah, ese es un bus-bus. 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 Bus-cus. Mira ahí tenemos a Levan. Los familiares, a la Silvana, a la señora Elsa, a la señora Elsa, y más allá tenemos la compradora compulsiva. Michael, ¿cómo se llama esa cuestión? Teleférico. Cuando subí para el cerro, así como la canción. Cuando subí para arriba. Teleférico. No, ese cuando tú subís para arriba y bajás ahí para abajo. El de la casa está diciendo. Ahí para el lado igual lo lo hicimos. ¿Ya, pú, a dónde eso? Para allá. Teleférico. Teleférico. Aquí el señor nos dice el teleférico. No, no. Está acertado. Y la Titi lleva su bazooka para hacer una... Va a hacer su predica a la Silvana con su... No, no me parece. O sea que yo voy a tener que sufrir de nuevo para que tú andes con Shala. Pero como te dijiste que yo era más loco contigo. ¿En qué momento nos vamos a parar para que la Titi ponga su bazooka y haga su predica? Pero igual estoy cansada Este es el último graffiti que encontramos Las fotos de los últimos Visitantes de este lugar Ah, pero Darío, ¿cómo me pude grabar esta? Esa uña me tengo que ir a sacar y no quiero ¿Atra te la tienen que ir a sacar? Ah, tortillas Esto es increíble Mira, si, eso está cachando Mira, ya hay infinitos de casa O sea Mira, amigo A ver A ver, Titi, tu cara de impresa Con frío Tu cara de impresa Se levanta y mute Eh, la Elo La Elo está Qué loco Qué loco Qué loco Qué loca Qué loco Qué loco Ya Ya, Titi Ahí va a poner música Titi, acá no se puede colocar Titi, acá no se puede colocar Conches 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 Aquí Los sensibles Al reggaeton Es que Este es Cómo se produce una selfie Vamos Con dos cámaras Son dos cámaras, un fotógrafo y tres producciones Michael aquí tenia otra foto espectacular Dale, los filetes, no estoy sacando fotos, estoy grabando Pero saquen fotos nomás, cabrón, mírenme para allá No, me gustó todo, sí, me venís abajo Sí, hasta abajo, hasta la que está abajo Es como una canción, Lano Nubia acá, mira Podí decirle a ella que sí, le podéis mandar un saludo Toma ¿A quién? Ah, pensé que... Pero no, si estás grabando con niños No, no, qué lupo No, pero es que el Seba fue un reto Ya, un Seba es un reto Un reto en Valparaíso Dile a ella que te manden un saludo Ya, porfa, reta Un reto, un reta Un reto Ya, por rápido, Seba No Es un reto, ¿cómo no voy a poder cumplir? No ¿Cómo no voy a poder cumplir un miserable reto? A ver, acro a usted Ya, dile No, pues sí, después vengo yo Pero tú primero Tú primero Porque yo te lo mandé a hacer Es un reto Es un reto Vamos Todo, 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 todo el cerro encontramos Edificios modernos Antiguos Y allá Edificios grises Gente Corran 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 Debajo de verano Ese era un video gracioso Corran 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 Eva Tu cara de emoción Es increíble Veamos lo que ha ido a todas estas lentes Ya cuando tengáis como 21 Vais a ver este video Vais a decir ¿Por qué no lo disfruté en ese momento? Acuérdate Lo voy a subir a YouTube Lo voy a subir a YouTube Si tú no te emocionas Si lo voy a subir Cuando tengáis 21 años Vais a acordarte Y vais a decir ¿Por qué no lo disfruté en ese momento? El tío Darí Era tan joven Y tan emocional Que al final No lo pude disfrutar Mira, salud ahí Este es el puerto Pesomotriga Autos Micros Y un kilo de cansancio